Muy buenas tardes, como cada viernes llega la hora de Cancha Latina, un día más le habla Daniel Mérida, como dice Raúl Seño, el capitán de la nave, en los controles como cada viernes y cada semana dándonos su apoyo, Leo Margo, que nos toca los botoncitos, nos hace las llamadas y hace toda la parte técnica y bueno, esto es Cancha Latina, su espacio de una hora para hablar del baloncesto latinoamericano y si hablamos de baloncesto latinoamericano en esta semana, en estos días, es imposible no hablar de lo que le preocupa y los que nos enfoca a casi todo el mundo, que no es otra cosa que la tercera ventana de la América. Yo me he venido hoy aquí virtualmente a uno de los escenarios donde se van a acelerar los partidos, en la Coliseo Roberto Clemente de San Juan y bueno, lo que vamos a hacer, sin más dilación, vamos a empezar a hablar un poquito con los protagonistas, tenemos un invitado que es el primero en llegar y vamos a ir sumando a la gente del equipo de Cancha Latina para hablar un poquito de los grupos y de cómo se vienen las opciones de clasificación y lo primero de todo, vamos a añadir aquí a la conversación a nuestro primer invitado del equipo, que no es otro que Víctor García, nos vamos a ir hasta Colombia y lo tenemos ya conectado. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Y tenía con muchas ganas porque, como siempre venimos diciendo, a mí personalmente me gustan mucho los torneos de selecciones y con ventanas tan próximas, yo creo que es una de las cosas que más nos gusta comentar. Y bueno, contigo en principio vamos a empezar hablando con el grupo AI, tenemos ahí un invitado que se nos descoordinó un poco la agenda la semana pasada, pero por fin lo vamos a tener esta semana, Guillermo Moreno, el coach de la selección de Colombia y un entrenador que yo siempre lo he recordado vinculado a la selección nacional, tanto masculino como femenino, ha tenido su carrera con los clubes. A ver, en breve lo recibiremos y le estaremos preguntando a él, pero uno de los coaches en principio, yo creo que si no es de los más experimentados del país, top 2, 3 seguramente. Bueno, sin duda es el entrenador más experimentado del país, ningún otro entrenador ha dirigido tantos partidos de selección nacional como él. Ha dirigido en ambas ramas, en la masculina y en la femenina. Ha dirigido no solamente la selección mayor, también ha dirigido categorías formativas. Ya fue campeón suramericano con seleccionados femeninos. Estuvo presente con a los seleccionados femeninos también en campeonatos del mundo. Así que si alguien conoce el baloncesto colombiano y tiene una historia por contar es Guillermo Moreno. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Y además se viene una ventana clave porque Colombia se la juega el todo por el todo con Argentina y Venezuela ahí muy destacados que, salvo Milagro, no clasificarán alguno de los dos. Y jugándoselo todo, Colombia con Chile. Sí, mira, a pesar de que, de lo que dices, es un grupo que no está totalmente definido. Todavía puede pasar cualquier cosa. Obviamente las matemáticas no favorecen a Colombia. No depende de sí misma. Colombia tiene que ganar sus dos juegos y esperar otros resultados para asegurar su paso. Aún ganando un juego podría clasificar dependiendo de los resultados de Chile. Y este es un grupo que, como te dije, no está definido porque puede darse un empate entre dos equipos por el último lugar, por el tercer lugar, que son los lugares que clasifican a la American Cup, o puede darse un triple empate. En el caso, en cualquiera de los dos escenarios, Colombia está en desventaja por la diferencia de anotaciones. Pero, de nuevo, hay que jugar cada partido. Y esperamos que la localía favorezca o la localía le dé a Colombia algún aliciente para presentar su mejor baloncesto frente a dos rivales tan duros como son Venezuela y Argentina en ese mismo orden. Sí, además, siempre hay un poquito de reojo mirando a lo que vaya haciendo Chile. Y me comunican por vía interna que ya tenemos conectado al coach. Así que, lo primero de todo, pasamos a saludarle. Muy buenos días para usted, Guillermo Moreno. Bienvenido a Cancha Latina. Bueno, muy buenos días para usted y todos sus oyentes y todo el staff de Cancha Latina. Para mí, es un placer poder estar con ustedes. Profe, buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Y lo primero de todo, coach, preguntarle cómo está y cómo está viendo a los chicos en esta ventana ya clave para definir lo que será el futuro de Colombia de cara a ese torneo tan importante como el americano. Bueno, nosotros estamos muy conscientes. Estamos teniendo un lenguaje corporal en los entrenos muy buenos. Estamos siguiendo las tareas que nosotros nos hemos propuesto desarrollar para enfrentar estos dos excelentes equipos. Y creo que vamos por el buen camino. Creo que hemos tenido entrenos, hemos tenido tiempo de preparación. Si bien es cierto, nosotros solo tuvimos tres entrenamientos antes de enfrentar la ventana dos en Buenos Aires. Bueno, yo creo que ahora estamos mucho mejor como equipo y podemos entrar en soluciones pues que se adapten a un juego de equipo tanto de defensa como de ataque. Profe, usted respondió un poco anticipado a una pregunta que le iba a hacer y es que, bueno, usted bien ha dicho que antes de la ventana anterior solamente tuvo tres entrenamientos. Y antes de la primera ventana creo que el equipo casi que se reunió en el aeropuerto para viajar a Chile y después venir a Colombia a enfrentar esos dos primeros juegos. Ahora ha tenido cerca de diez entrenamientos con la mayor parte del grupo. Veríamos que cinco pues con el grupo más completo. ¿Nos alcanza esto para hacer una diferencia? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros lo importante es que los jugadores que llegaron de últimos son jugadores que vienen de Europa y vienen con ritmo de competencia. Y son jugadores que entienden el baloncesto y que están acostumbrados a jugar como grupo en sus equipos y esto hace que nos podamos identificar mejor y tener, como decir uno, uno no tener excusas de que esto no salió por esto y esto. Ya la excusa es de nosotros todos si somos capaces o no somos capaces de hacer las cosas. Profe, en la ventana anterior creció un poco entre los aficionados la idea de que con estar en ritmo de juego no se iba a alcanzar. Usted conoce como nadie en Colombia el baloncesto internacional. Yo quería preguntarle, ¿realmente para competir a nivel internacional alcanza con estar en ritmo de juego? No, yo no creo. Yo creo que para estar a este tipo de nivel nosotros tenemos que tener es cohesión de equipo, es trabajo de equipo. Porque todos ustedes saben y todos los oyentes saben que el básquetbol no se gana individualmente. sino que se gana con un trabajo excelente en ayudas defensivas, con un trabajo excelente en un pase extra en el ataque. Se gana con todos esos pequeños detalles que nosotros no tuvimos ni el tiempo ni el espacio para poderlo tener, a pesar de que todo el mundo venía de una gran competencia, como eran 42 días compitiendo en forma consecutiva en una ciudad. Entonces, yo creo que ahora sí, ahora sí nosotros somos nuestros propios responsables. Nosotros ya no podemos sacar una excusa más porque de eso está llena cada vez que uno pierde. Pero estamos conscientes y por eso fue el consentimiento de todos nuestros deportistas de querer llegar a tiempo para poder tener una preparación óptima. Profe, creo que Brian Angola ya no alcanza a llegar. ¿Qué tanto cambia el plan de juego de esa ausencia? Pues cambia 17 puntos de promedio. Lo que él puede hacer en defensa y lo que puede generar en acciones de crear una ventaja, en una acción de uno contra uno. Pero, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y si él no está, pues alguien tiene que llegar a ese punto. Primero, como inicialista. Y segundo, entre todos nosotros, mirar cómo ponemos lo que él nos ha aportado y ganar de esa manera como grupo. Creo que sí, las ausencias son difíciles, son muchas veces lamentables, pero no podemos hacer absolutamente nada en contra. Más que soportar esto y asimilarlo y ver que ya no está en golas y no llega y jugar con los otros muchachos. Yo creo que los otros están preparados y están ansiosos de poder brindar lo mejor de ellos para una buena actuación. Y, profesor, yo le comentaba a Víctor el nombre de Brian Angola, pero yo le quería preguntar por lo importante el nombre que suma el equipo colombiano desde el exterior. Porque no solamente los nombres de Brian Angola, el caso de Jaime Chenique, que no está en esta oportunidad por su lesión, pero son los Brian Angola, Hansel Atencia, a muy buen nivel en Islandia. Vemos el caso de Toni Trocha y Sean Rojas, que también firmaron recientemente en Argentina. Yo creo que ese roce internacional, que a lo mejor en el año anterior no ha tenido los internacionales de la selección, le va a venir muy bien para este presente y sobre todo de cara a los próximos años, al crecimiento del equipo. Sí, lógico. Comparto totalmente esa posibilidad y su opinión, porque estos muchachos que pueden jugar a un nivel superior de los demás muchachos que están acá en Colombia, pues yo creo que ellos deben transmitir y proporcionarle su experiencia hacia el equipo, haciendo lo que ellos saben hacer mejor. Creo que este muchacho Andrés Ibargüen, que está jugando en Holanda, también nos puede dar una mano importante y simplemente es como meterlo dentro del andamiaje del conjunto, del equipo y esperar lo mejor de cada uno. Yo creo que si todo el mundo da sus máximos esfuerzos y sus bancos, todo eso va a ser un papel, una recompensa. Y le quería preguntar también, Coach, de cara a estos dos partidos inminentes, el partido primero de Venezuela y luego el siguiente ante Argentina, ¿qué clave han visto o qué clave han estudiado los de equipo? Porque vemos de equipos muy diferentes, un Venezuela que viene desde unos años manteniendo esa base, un plantel mucho más veterano contra un plantel argentino lleno de piernas jóvenes, porque son jugadores muy jóvenes, pero que están quizás a un nivel más físico y son jugadores que están demostrando muy bien en su liga nacional y ahora quieren transmitir eso a nivel internacional con la selección argentina. Bueno, yo creo que son dos equipos altamente competitivos, creo que su currículum que ellos traen en todos los jugadores, sobre todo los de Venezuela, son torneos preolímpicos, torneos mundiales, torneos olímpicos, bueno, y son jugadores con experiencia internacional. Y Argentina, la lectura que yo hago es que todos a pesar de alguna vez han jugado en divisiones de menores con el equipo de Argentina, sé que no están los, como dicen, los estelares de Argentina en este momento, pero todos los demás deportistas hacen a Argentina un grupo fuerte. Yo creo que nosotros debemos tomar riesgos y recompensas, nosotros no podemos ir a esperar a ellos, a ver ellos qué van a hacer, sino irlos a buscar y buscarles el partido desde la parte defensiva, que creo que es lo que nosotros hemos carecido, hemos dejado jugar, hemos dejado que ellos entren los pases, que ellos quieren entrar, hemos, en fin, muchas cosas que nosotros no hemos podido hacer porque no hemos tenido los entrenos de cómo jugar situaciones específicas. Y bueno, nosotros vamos a hacer una propuesta diferente y ojalá, Dios quiera, que con esta propuesta nos alcance para poder salir airosos de estos dos difíciles compromisos. ¿Cómo estamos de tiempo, Daniel? Para una última pregunta. Sí, la última pregunta, hazle tú la última pregunta, para el coach, que sabemos que tenga otros compromisos y lo liberamos así. Sí. Profe, muchas gracias por su amabilidad. La última pregunta es, pase lo que pase, después de esta ventana, el baloncesto colombiano va a seguir. Yo creo que este grupo, parece que este grupo por su promedio de edad tiene de seis, todavía diez años más de vida con la selección nacional. Pero yo le pregunto, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en las categorías menores, en las categorías sub-17, sub-15, en el área, en la rama masculina para el recambio del futuro de los seleccionadores nacionales? Bueno, yo creo que en el área más o menos, yo diría entre sub-20 y sub-22, nosotros tenemos jugadores importantísimos para un buen recambio. De pronto sí tenemos que trabajar mucho más duro en el área de sub-17 y sub-15, sub-14 es igual. Y meternos dentro del proyecto que nosotros tan anheladamente hemos propuesto para la búsqueda de talentos y la búsqueda de desarrollo del básquet a nivel de Colombia, que es hacer unos cuatro o cinco microciclos anuales con los mejores deportistas de esas categorías, 17, 15 y 14 años. Y empezarles a meter, diría yo, cuáles son realmente nuestras posibilidades de estilo de juego. Que por características físico-técnicas nosotros tenemos muy buenas, pero carecemos de otro, es saber cómo lo otro que no tenemos, cómo lo podemos solucionar con otros aspectos, pero necesitamos ese desarrollo. Yo creo que nosotros no entrenamos lo suficientemente como equipo o con los mejores 20 de cada categoría y eso pues nos toma ventaja en el momento de juntarlos. De pronto no tienen la misma filosofía, no tienen lo mismo estilo de juego, no les enseñan algunas acciones que nosotros necesitamos enfatizar. Pero bueno, todo está por hacer y ojalá ahora con el Ministerio del Deporte apoyando el básquetbol, nosotros podamos lograr que los programas que nosotros proponemos se puedan llevar a feliz término. Gracias por su tiempo, profe. Un abrazo, lo acompañamos de corazón. Bueno, usted es muy amable por tenerme en cuenta y un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, coach. Mucha suerte para los dos partidos y queremos ver a que Colombia sea alguno de los clasificados. Y bueno, despedimos a nuestro primer invitado y vamos a sumar para empezar con el análisis puro y duro de los grupos porque yo quería empezar por este grupo porque a mí a priori es el que me parece que está más abierto porque yo no acabo de tener claro quién puede clasificar o al menos el orden porque el caso de Venezuela y Argentina parece más claro pero esa pelea entre Chile y Colombia la veo bastante igualada y para eso vamos a sumar a nuestro otro hombre desde Venezuela, pura vitamina como siempre y creo que lo tenemos ya conectado. Muy buenos días, Raúl Cedeño. Daniel Mérida, muy buenas tardes y saludos a todas las personas que sintonizan a través de Uno Contra Uno Web. Víctor, buenas tardes para ti también. Raúl, saludo. Y veníamos comentando, Raúl, con el coach la importancia de estos partidos y comentaba ya antes de sumar al profesor Guillermo Moreno, que Argentina y Venezuela parten con esa ventaja y que se viene una puna muy bonita con Chile y Colombia para ese tercer billete si todo va más o menos de lo previsible y si no hay ninguna sorpresa o ninguna catástrofe de última hora que pueda hacer que esto cambie. Sí, definitivamente lo hablaba con Víctor la semana pasada que estuvo en el programa un poco más difícil la tiene la selección de Colombia por los puntos a favor y los puntos en contra, ¿no? Pareciera que prácticamente está todo definido Argentina, Venezuela y Chile. Sí, pero todavía hay posibilidades más temáticas y no puede ser normal. Sí, yo creo que lo bueno es que tanto Chile como Colombia casi… No es que dependan de sí mismos, pero ganando esos dos partidos se aseguran grandes opciones de esa clasificación. Hablábamos también con el coach de esos dos planteles que vienen. El de Venezuela, repito, un plantel muy experimentado. Argentina va con un plantel muy joven, al igual que Chile. Y yo creo que ese partido entre Colombia y Venezuela del próximo domingo, ¿por dónde veis que pueden estar las claves? Te pregunto a ti, por ejemplo, primero, Víctor. Bueno, las claves nuevamente son los hombres que pongan el maderame. Venezuela viene mucho más completo que Argentina en este caso. A pesar de la ausencia de Michael Carrera, han sumado a Gregory Vargas, lo cual es importante porque le da más profundidad en la base. Argentina trae básicamente el mismo grupo que llevó a la ventana anterior, que va a estar con más rodaje, con mucha más confianza. Hablando fuera de micrófonos con Guillermo Moreno, me decía que algo que lo sorprende a él de estos equipos argentinos es la intensidad con que juegan. Dice él, pues ya enfrentó a Argentina en un Super 4, digamos al equipo grande de Argentina. Y dice él que la intensidad con que estos jóvenes que están buscando un cupo en el equipo grande asumen ese compromiso es mucho más difícil de enfrentar, inclusive que la misma actitud de las estrellas. Chile trae bajas, me parece que la baja de Mani Suárez es importante porque fue un jugador que pesó mucho en el desempeño de Chile en la ventana anterior, pero al igual que Colombia vienen altamente motivados, vienen a morir, así que no hay nada escrito. Y fíjate tú que Colombia necesita ganar un juego más que Chile, ¿cierto? Pero si Chile gana los dos juegos, Colombia ganando los dos juegos todavía podría forzar alguna situación de triple empate. Entonces, realmente nada está dicho. De nuevo, Colombia tiene que apelar al amor propio, a la localía y al talento. A pesar de que no va a estar Brian Angola, yo creo que va a ser una buena oportunidad para que jugadores como Cian Rojas, Hansel Atencia, Michael Jackson, el mismo Juan Cárdenas, llenen ese espacio anotador que va a dejar Angola al no estar. Creo que lo pueden hacer perfectamente de manera colectiva. Y este grupo puede estar definiéndose tanto como en la primera jornada, ¿no? Hay que estar atentos a los resultados. Sí, si miramos la lista de Venezuela, Raúl, vemos lo que comentamos siempre, esa base veterana de tanto éxito, esa incorporación de varios jóvenes y la falta quizá del center puro. Pero bueno, yo creo que es un plantel más que he probado que tiene otro reto al fin y al cabo, un reto más con Fernando Duralmán. Sí, efectivamente, Daniel, distinguido radioescucha, se ven caras nuevas dentro de la selección vino tinto. Está el joven José Sojo, está Andrés Marrero, que es una de las vedettes que viene de los Estados Unidos, de la Universidad de Ópera en los Estados Unidos. Va a ser una de las vedettes de la selección venezolana, bajas importantes como la de Joana Ercifonte y Michael Carrera, que sabemos el ímpetu que tiene Michael Carrera puesto tres, puesto cuatro y hasta puesto cinco puede ayudar. Joana Ercifonte estuvo una muy buena temporada con Esparta en Distrito Capital en la Superliga y son bajas sensibles. Tienes la combinación de veteranos que ya han tenido bastante rodaje con la selección vino tinto y estos jugadores nuevos. Luis Carrillo también puede aportar una buena cantidad de rebotes en el puesto cuatro y en el puesto cinco. No llevamos un cinco natural, pero ahí sabemos la garra que tiene Venezuela y como lo dijo Víctor anteriormente, probablemente todo se defina en el primer encuentro ante la selección cafetera. Sí, sino, claro, es que es un grupo que o bien se queda definido el primer día en el primer partido o bien tenemos algo de emoción que pueda hacer variar un poco y ese Colombia-Venezuela abre la competencia y ahí veíamos los planteles también. Como comentamos, Chile llega con muchas bajas, esos jugadores del exterior que no han podido sumar, pero a mí quizás lo que más me gusta de los planteles en el caso del equipo argentino es que uno ve toda una generación de relevo y de jugadores muy jóvenes que lo están haciendo muy bien en la Liga Nacional. José Bildoza, Fernando Zurbrigen, Matías Solana, Máximo Fieleru, Fausto Ruega, Lautaro Berra, salvo el caso de Leo Chapman o de Tallaver Galicia que sí son jugadores más experimentados dentro de la selección, un plantel muy joven que yo creo que fuera de los estelar, como decía Guillermo Moreno, es un plantel que va a plantar batallas y que va a por el uno de este grupo. Claro, ha sido la filosofía de la selección argentina ingresar camadas nobeles y fíjate que le ha rendido resultados. Aparentemente Venezuela va a estar montado en esa misma ola y empezar a ingresar jóvenes jugadores para que tengan ese roce internacional y esa generación de relevo que en tantos programas hemos hablado, Daniel y Víctor, esa generación de relevo que requiere Venezuela al parecer ya se está empezando a dar con más fuerza. Y bueno, para ir cerrando un poco el análisis, yo hago siempre lo mismo, os pido un poco que hagáis de adivino, de futurologos y me deis vuestro posible reclasificado o la forma en que será el desenlace de este grupo. Empiezo por ti, Víctor, si quieres. Daniel, me da pena contigo, pero la bola de cristal se rompió. Entonces esperemos a que juegue. Pero no vea... Bueno, yo soy optimista de que Colombia va a clasificar. Muy optimista. Y Raúl, yo creo que los tres vamos a coincidir en que Venezuela y Argentina lo tienen prácticamente hecho. Y no sé por dónde ves a los fines del tercer billete de este grupo. Sí, bueno, como lo hablábamos al principio del espacio, Colombia no la tiene muy fácil. A mí, me disculpan los estimados de la selección chilena, pero me gustaría que la selección Colombia trascendiera de fase, porque inclusive, bueno, para nadie es un secreto que está un venezolano colombiano como lo es Luis Almanza dentro de la selección cafetera y me gustaría que ellos trascendieran. Ambos países vienen haciendo un muy buen trabajo y ahí se ve en la última ventana donde a Venezuela le costó muchísimo ganarle a Colombia y a Chile respectivamente que ellos vienen haciendo un trabajo de hormiguita y en franco ascenso. Eso puede prender las alarmas aquí en Venezuela. Más sin embargo, yo le pondría la ficha primero del grupo Venezuela, segundo Argentina y con el favor de Dios el tercero, el tercer clasificado será Colombia. Yo os pongo en el aprieto de dar vuestras clasificadas, pero también me gusta mojarme a mí y yo creo que me va a dar mucha pena el que se quede fuera porque son cuatro selecciones que están en mitad de un proceso. El caso de Venezuela en ese recambio generacional mezclando los veteranos de tanto éxito con los jóvenes, el caso de Argentina implicando mucha gente nueva, mucha gente joven, Chile creciendo con muchos jugadores del exterior y el caso de Colombia como comentábamos también con el profesor, Colombia también creciendo mucho con muchos jugadores desarrollándose en el exterior y el que se quede fuera va a ser un poco una pena y un corte para el proceso. Yo por la diferencia, yo creo que me voy a ir para el lado de Chile, yo creo que Argentina, Venezuela y Chile, aunque la forma en que se produzca el orden ahí Argentina y Venezuela no la tengo todas conmigo porque yo creo que van a ganar ellos los dos partidos y veremos cómo se resuelve el Vázquez de Avera y todo eso. Efectivamente, yo, bueno, repito, pongo mi ficha como venezolano al fin a que la Vinotinto de las alturas va a ganar estos dos encuentros y se va a hacer con el primer lugar. Sería una alegría bastante grande para el público venezolano que la selección de Venezuela se haga con el primer peldaño del grupo A en la America. Y bueno, chicos, tengo que despedir porque tenemos 10 segundos para una primicia. Cafeteros, el equipo Cafeteros de Armenia, una de las franquicias recién llegadas a la DPV, tendrá manager venezolano, el conocido Alberto Díaz. Ah, bueno, acaba de soltar una vitamina el estimado Víctor directamente desde Colombia para todos los radioescuchas de UQ. De mi parte, bueno, que tengan muy buenas tardes estimados, gracias Daniel, Víctor, por este espacio donde interactuamos para hablar de baloncesto que es lo que siempre nos gusta y estamos atentos. Saludos desde Caracas, Venezuela, pura vitamina. Un abrazo, chicos, y nos vamos con el siguiente grupo que tenemos ya preparado al otro miembro del Team Cancha Latina. Vamos a ir pronto con Jorge, con Jorge Herrera y vamos a llamar desde a otro que se ha hecho ya también un clásico de Cancha Latina cuando vamos a hablar de Puerto Rico. Vamos a conectar con Giovanni Vega y también para analizar un grupo que también se ve muy abierto y con muchos detalles, con muchas cosas que contar por ese equipo de Estados Unidos que viene con figuras, el desastre interno de México que ha tenido que salir ahí al final para sumar los jugadores casi de última hora, el Puerto Rico que se ha hecho muy bien en esta ocasión y por ahí un combinado de Bahamas que lo tenemos ahí casi que olvidado pero viene con un plantel muy fuerte y yo no descartaría que pueda dar algún susto a cualquiera de las selecciones que se confíe y veo ahí que lo tenemos conectado vamos con nuestro conresponsal colaborador en México muy buenos días o buenas tardes Jorge Herrera hola Dani muy buenas tardes para ti para la gente que nos va a traer ese argentino en un web y acá buenos días todavía alegres buenos días no hemos tenido ninguna sorpresa de parte de la delegación mexicana esperemos que de ahorita hasta en la noche así se mantenga al menos ya por lo menos ya tenemos el plantel completo y no hay cambio ni novedades raras de última hora como hemos tenido durante toda la semana yo creo que fue un poquito ahí a la espera hay lista hay entrenador no sabíamos que había y cuando apareció la lista empezaron a caer ese jugador a incorporar otro yo creo que una locura total lo que ha sido esta ventana para el balonceto mexicano mira si para Iván Deniz no fue fácil para Paco Olmos para Sergio Valdeolmillos que estuvo tanto tiempo darle la tarea dos días antes a Omar Quintero no me quiero ni imaginar por todo lo que tuvo que haber pasado para armar esa lista de 30 para mantener esa lista de 12 y que te pasen esas cosas sorprendentes que Polestol no puede estar que Orlando Mendes sufra un accidente muy grave a pesar de que está estable tuvo una caída desde el ático de su casa y lo hemos visto en imágenes y el golpe fue bastante duro y por eso no pudo hacer el viaje entonces limpiar desde eso pasar por todas esas cosas de poder arreglar a tu equipo con 24 48 horas pues no ha sido nada fácil y afortunadamente se pudo llegar sin ningún problema sanitario a Puerto Rico hablamos de Puerto Rico y precisamente lo tenemos ya por ahí conectado nos vamos a la isla del encanto para charlar con un habitual de cancha latina cuando hablamos del baloncesto boricua buenas tardes Giovanni Vega buenas tardes buenas tardes y gracias por tener me acá nuevamente veníamos hablando con México con Jorge de los problemas de México Puerto Rico también tuvo varios problemas en la otra ventana pero en esta ocasión se han hecho yo creo que se han hecho las cosas con bastante anticipación con tiempo para entrenar a los jugadores y sobre todo con un nombre que brilla por encima de los demás que nos perdonen los otros once del plantel boricua pero con el regreso de JJ Barea a la selección sí después de dos años y medio el regreso de Barea a la selección en momentos en los que se queda sin contrato en la NBA que ha sido particularmente había sido el obstáculo para que estuviera activo con Puerto Rico pero adicional a eso pues como dices una plantilla que se conformó con tiempo a principios de febrero así que podríamos decir que llevan entre tres semanas practicando juntos que sí que ha tenido sus bajas como la de Jorge Brian Díaz pero que por el otro lado tiene adiciones importantes como la de Chabas Napier y bueno pues lo que siempre se había dicho y lo que siempre había sido un problema para Puerto Rico la preparación pues en esta ocasión parece ser distinto mucho tiempo de preparación se pudo hacer una convocatoria mucho más pequeña para evaluar los 14 canasteros que quería veredicasiano finalmente se hicieron los cortes necesarios y bueno pues ya Puerto Rico está listo para debutar como dice una selección que sí que lleva mucho tiempo entrenando y me parece balanceada va a ser interesante sobre todo cómo va a fluir el juego en la pintura porque las figuras quizás más grandes en ese equipo son Timás Parker Ramón Clemente y con la ausencia de hombres grandes que siempre ha sido característico de Puerto Rico en Jorge Brian Ninja López y Más López pues esta ocasión no lo hay y si hablamos del regreso de Gigi Vare a Puerto Rico Jorge México no se queda atrás porque ha hecho esa convocatoria en torno a Gustavo Ayón y por ahí viene México con todo lo disponible y con todo lo mejor que tenía disponible para esta esta ventana espero que está haciendo donde es que también se lo juegan todos porque está un grupo muy abierto más allá de que Estados Unidos parte con mucha con esa ventaja y ese 4-0 inviste con los deberes ya hechos pero puede pasar cualquier cosa con dos partidos México-Puerto Rico le comentábamos que viene casi de tapado a Bahamas pero son tres equipos con muchas opciones y todo muy abierto para lo que serán estos dos partidos bueno estas dos fechas que nos restan en el grupo si así es Giovanni un saludo hasta la isla y tenemos ese tema en el que Eli Cassiano conoce a la mayoría de los jugadores por su paso en México que tuvo con halcones sabe muy bien cómo funcionan y él claro lo dijo a los medios el día de ayer México va a jugar al pick and roll me va a querer jugar alto me va a querer jugar al rebote y es una realidad y más ahora que tienes a Gustavo Ayón pero la ventaja que tiene ahora es que Gustavo Ayón viene de dos meses y poder entrenar un 5 a 5 entrena desde su rancho pero a manera individual entonces el ritmo lo va a terminar creo yo por aniquilar si ya no era alguien que tuviera muchos minutos ahora va a ser muy complicado tenerlo a tope y habrá que ver ahí como Mar Quintero compensa esa altura porque Alejandro Reina la experiencia no la tiene para combatir con un Gilberto Clavel con un Ramón Clemente con un Timash Parker puede ser lo más parejo pero de todas maneras sigue siendo un jugador muy joven y si nos vamos para allá vamos a ver otra vez a Edgar Garibay en 5 que no es su gran posición un Jonathan Machado que seguimos descifrando qué día se va a definir si juega de 3 y juega de 4 entonces sí para México es importante la pintura pero mucho más importante va a ser el perímetro cómo lo pueda defender porque en velocidades Puerto Rico puede liquidar con quien quieras con JJ con Shabazz también lo que pueda hacer Emi en el recambio porque eso es algo que no tiene México y México no tiene esa velocidad y entrenando un día y medio perdón va a ser muy complicado que ahí pueda tomar alguna ventaja y Omar Quintero ha dicho que también conoce a Eddie pero vamos a ver cómo lo puede enfrentar ya de manera estratégica no es lo mismo estar desde la duela comandando y como muchos recordaron ese evento con Carlos Arroyo que estar desde el banquillo e intentar arreglar todos los temas que pueda tener con sus jugadores ¿no? Y yo creo que además este el duelo directo en el partido con el que se abre este México-Puerto Rico va a ser el punto de anclaje el punto de inflexión para veamos qué puede pasar en el grupo porque podemos decir que el México-Estado Unido tiene poco que hacer México en la segunda fecha y por ahí yo creo que sus opciones pasan por por lo que puede hacer en este primer partido ante Puerto Rico que luego se enfrenta ante Bahamas y Giovanni comentábamos que Bahamas llega como el tapado pero es un plantel con jugadores experimentados y que están en forma en lo que es el baloncesto latinoamericano Sí, sí sin duda un equipo de Bahamas que como bien dices está formado que el mismo dirigente estaba comentando que quería que la defensa fuese la marca el sello de identidad de este equipo con sus 6-7 de estatura 6-8 de estatura que fuese un equipo que defendiera hombre a hombre así que va a ser bien interesante cómo va a salir a jugar Bahamas sabemos que son el equipo que más apietos está dentro de ese grupo al igual que igual Puerto Rico y México que necesitan victoria para asegurar el espacio en el Américop pero como bien dices esta primera fecha va a definir lo que podremos estar viendo en el resto del torneo dígase mañana sábado porque pues Estados Unidos ya tiene ya es uno de los dos equipos clasificados junto a Brasil con marca de 4-0 los únicos dos equipos invictos así que en ese sentido Estados Unidos ya lo ha dicho no viene tampoco a dejar ganar a sus rivales pero pues ya tiene un paso asegurado que no los pone en la presión que ahora mismo tiene México tiene Puerto Rico y tiene Bahamas y no viene a pasearse pero si viene a lucir estrellas porque estamos acostumbrados a ver estos estos planteles siempre se dice el plan B pero en este caso es que van bien con planteles B, C, G no sabemos qué letra avanzada de plan porque venían jugadores de G League y en este caso se sumaron a Tom a Joe Johnson y a Brandon va a última hora y quieras que no al menos de nombres se asustan mucho más que en convocatorias anteriores Es que creo que una cosa importante en esa parte es que nosotros por México el miedo principal es esos 25 puntos no dejar ir esos 25 puntos aguantar el enojo que pueda cargar Puerto Rico de lo que fue la última ventana porque si llegamos contra Estados Unidos con esa desventaja de los 25 puntos en el grupo ahí se va a volver muy complicado y más porque Estados Unidos aunque parezca el discurso repetido si viene a demostrar un Joe Johnson que puede ser a lo mejor no solo la estrella del Big Three sino que pueda tener unos partidos más en NBA que Asaya pueda regresar que los chicos que vienen de G League puedan tener sus buenos minutos principales y que de ahí den el salto también en NBA y la experiencia siempre va a ser diferente la experiencia de NBA va a ser un camino más adelante y para México vuelvo a ese tema la velocidad del perímetro es una que le va a complicar mucho entonces Estados Unidos lo hemos comentado mucho puedes juntar a 5 personas de Nueva York y la juntas el resto con lo de California y ahí ya tienes el gran problema de toda la vida pero creo que ahí Estados Unidos va a venir a todo va a ganar mucha confianza contra Bahamas y contra México vamos a tener que persignarnos para ver qué pasa esperando que además no lleguemos con la derrota de Puerto Rico y cómo se ha vivido esa llegada de estelar desde la isla Giovanni porque si bien no va a haber público yo creo que la presencia de una selección de Estados Unidos de un poquito más de nivel sí desde luego va a llamar mucho la atención sin duda sin duda ha llamado la atención como bien dice figuras como Isaiah Thomas que en Puerto Rico son bien vistas y son bien seguidas en términos de la NBA y también por el tipo de torneos estamos hablando de que hay ocho selecciones nacionales en Puerto Rico algo que quizás nunca antes a este nivel habíamos visto si en otros torneos quizás como centro básquet pero pues estas ventanas se habían hecho simplemente con cuatro cuatro equipos te puedo decir que sí que de parte de la comunidad del baloncesto hay mucho mucho entusiasmo por comenzar a ver estos dos días de acción pero pues sin duda el hecho de que no hayan fanáticos yo creo que también ha mermado ese apoyo y ese entusiasmo que pueda haber con el baloncesto continental desde el continente en estas clasificatorias al Américop y bueno pues yo creo que eso también hubiese sido un factor interesante que hubiese fanaticado y que hubiésemos podido ver un ambiente mucho mejor mucho más increíble se están jugando o se están utilizando dos facilidades distintas la preparación en términos de hoteles también de alta capacidad así que ha sido un evento puedo decir sin precedentes en la isla sobre todo por las medidas de salud por cómo se ha montado todo este andamiaje y bueno pues yo puedo decir que hay entusiasmo y ahora mismo pues podré percibir ese entusiasmo mucho más cuando esté por allá en San Juan por eso estoy en el vehículo lo he visto estaba y bueno está claro que aquí en Cancha Latina conectamos desde todos los lados del mundo incluso dentro de cada sitio desde los lugares donde cada uno eso es bueno y bueno igual que le decía Víctor igual que le decía Raúl os pido vuestro pronóstico de qué tres equipos pasaron de este grupo yo sí voy a que no tenemos sorpresas no sé cómo vaya a ser el acomodo pero esperamos que México y Puerto Rico sean los otros dos pero no tranquilo pero bueno cumpliendo con la meta de que se esté a la Mericopa a pesar de todos los problemas que hemos pasado sí a mí me parece que sí que debe ser Puerto Rico y México los que finalmente estén clasificando yo sí hemos ido a lo fácil yo sí si dijera que como dice Raúl que le ponga la ficha a mentiría más allá de que me parezca que viene con un plantel muy por encima de otras ventanas yo creo que la apuesta por México y Puerto Rico para acompañar a Estados Unidos es la que se debe pagar menos desde luego porque muchas sorpresas creo que tiene que haber para que Bahamas le dé la vuelta a la clasificación y se meta en eso en uno de esos tres primeros lugares sí está yo creo que para Bahamas es un gran reto está complicado condenados quedamos con esa que perdimos con Bahamas y chicos muchas gracias os doy las gracias a los dos por estar aquí en Cancha Latina y vamos a continuar con el cierre del programa un breve un análisis un poquito más rápido de los otros dos grupos y nada conectamos próximamente con vosotros y ya estemos hablando para ver qué será próximamente o qué nos deja esta clasificación de la América así que os remito al próximo programa un abrazo para los dos igual y bueno hemos analizado ya el grupo A hemos analizado el grupo D con estos dos últimos invitados y nos vamos al grupo B y C donde no vamos a tener invitados pero nos vamos para adelante con algo y a dar un poquito de continuidad de lo que contamos en la semana pasada en el programa ahí vemos casi como el sello puesto encima de Brasil porque si bien venía Brasil clasificada en ese grupo B las restricciones sanitarias de Colombia para evitar una imposible ampliación de la cepa que descubierta en Brasil ha impedido esa entrada y no le dieron el permiso a Brasil para entrar en Colombia con la circunstancia curiosa de que además el seleccionado Alexander Petro ya estaba en Cali porque viajaba desde Europa directamente y la circunstancia que el propio día de su cumpleaños fue cuando recibió la noticia yo imagino la cara del seleccionado de Alexander Petro cuando después de ese viaje en solitario de estar esperando al equipo le dan la noticia de que no va a haber competición el propio día de su cumpleaños y tiene que emprender el viaje de vuelta a Croacia que es donde reside el coach así que un poco una situación un poco extraña que estamos viviendo con esta situación sanitaria que tenemos ¿qué más tenemos en ese grupo B? tenemos la opción de Uruguay Paraguay y Panamá y venimos comentando desde hace semanas en Cancha Latina que Paraguay necesita un auténtico milagro para voltear lo que sería la clasificación está Brasil con cuatro victorias Panamá y Uruguay con dos victorias y Paraguay no se ha estrenado todavía y además vienen con más de un año sin competir lo comentaba muy bien el coach Juan Pablo Feliu ayer en Latinoamérica que casi todos los jugadores vienen de una inactividad y nacida perdón de más de un año y eso repercute claramente sobre todo si necesita una machada como la que necesita necesita ganar sus partidos y además recuperar el básquet con Uruguay ante los que perdieron por más de 20 puntos en la primera de las ventanas ¿cuál es la principal novedad en este grupo? yo creo que es muy importante la presencia en Panamá de Flor Meléndez la salida de David Rosario y su no incorporación en la pasada ventana la segunda etapa de Flor Meléndez en el combinado canalero yo creo que le va a venir muy bien sobre todo porque viene Flor Meléndez y su montón de años y su montón de experiencia al frente del equipo viene con un proyecto a largo plazo y si bien en este vemos una lista con jugadores ampliamente conocidos y los veteranos vemos los Tony Vichon Michael Hicks Ernesto Glivie Jaime Lloreda digamos tirando de la vieja guardia vemos la incorporación de un joven Erick Romero y hemos visto como en la preselección ha habido bastantes jugadores jóvenes que no están en el primer escalafón y yo creo que como parte de este desarrollo para lo que será el futuro de Panamá lo mismo para Uruguay viene con Agustín Ubala con Giafranco Espíndola con con Nahuel Lemo y esa base de jugadores de Obala Vázquez los Emiliano Serres Teo Merger el jugador de ferro yo creo que una una selección muy interesante también Uruguay ya trabajando de cara al futuro con Rubén Mañano yo creo por aquí está bastante fácil no hay mucho pronóstico que hacer Brasil, Uruguay y Paraguay clasificarán salvo salvo hecatombe a niveles bíblicos y nos vamos al grupo C donde también hemos si hablamos de los problemas de Brasil para entrar en Colombia el grupo C no se queda atrás porque el grupo C no contará con Cuba al disputarse en San Juan en Puerto Rico varios jugadores con problemas de visado en Cuba y ya explico la Federación Cubana remitió una carta a FIBA para decir que entre los problemas por la pandemia y la falta de entrenamiento y que no iban a tener el número suficiente de jugadores se bajaban de esta ventana ante la imposibilidad de hacer un papel a la altura del torneo de esta forma queda un poco ahí indefinido el grupo porque si ya venía este grupo lastrado por la ausencia de Canadá en la pasada ventana que se iban a recuperar el partido en estos días previos ya vimos ese frenético ese cardíaco Canadá contra las vírgenes que decidió una canasta de Kyle Landry en los últimos segundos venía ese partido que tenían que recuperar también Canadá con Cuba y ahora queda a expensa de lo que decir que sea lo que propone el máximo del baloncesto mundial para resolver esos partidos pendientes de Cuba que para el resto vemos una también una selección dominicana muy fuerte viene con con Gervis Solano Víctor Lid Rigoberto Mendoza Eloy Vargas un ángel delgado en plena forma con estudiantes me gusta la presencia de Adonis Enrique haciendo muy bien papel en Le Boros y el debut de Mike Torres el jugador de Real Betis aquí en ACB y sobre todo un nombre que yo creo que ilusiona a toda la República Dominicana como es Jean Montero que un habitual de nuestros quintetos latinos de Les Platas cada fin de semana y creciendo a paso agigantado en el equipo filial de Gran Canaria yo creo que tiene ante sí una oportunidad muy interesante para exponerse con los mayores con la selección de mayores de Dominicana con Melvin López como coach primero ante Islas Vírgenes después ese partido aplazado ante Cuba así que yo creo que es muy interesante lo que puede hacer el conjunto dominicano que es el que parte con ventaja está con 3-1 con balance de 3-1 Canadá ya lo tenemos con balance de 2-1 pero con ese punto perdido y Cuba y Islas Vírgenes compartiendo la última posición con una victoria y dos derrotas si ya tenemos ya hemos analizado los cuatro grupos yo creo que hay una salvo el caso hay un poquito el Chile-Colombia y la sorpresa que pueda que pueda ser entre México Puerto Rico y Bahamas yo creo que todo bastante encaminado pero muy atento a todo estaremos muy atento a todo lo que pase tanto en Cali con los dos de los grupos como en San Juan en Puerto Rico en los otros dos y lo contaremos como siempre en www.canchanlatina.com como siempre les recuerdo y que más hemos empezado directamente con un invitado con el análisis pero nos dejamos atrás una de las secciones clásicas de cada programa y no hay otra que el noticiero latino que vamos a aprovechar para contar un repaso rápido a las noticias del baloncesto latinoamericano de los últimos días y que cosas hay más aparte de este de este evento de las selecciones tenemos sobre todo algo que arranca hoy arranca hoy la final entre Aguada y Trubil en la LUB en Uruguay vemos ese torneo esa temporada 2019-2020 que se estaba haciendo eterna y esta semana se clasificó Aguada en un gran partido internacional se clasificó Trubil también eliminando no recuerdo ahora mismo se clasificó y no recuerdo el rival antes que lo hizo y bueno tenemos ahí una final a cinco partidos para definir por fin quién será el ganador de esa temporada y dar paso a la LUB especial que arrancará este mes de marzo ¿qué más tenemos? otra competición que va a arrancar en marzo la Superliga Venezolana noticias de ayer mismo de la tarde de noche de ayer se reunió la cúpula del torneo y aprobaron la entrada de dos nuevos equipos un viejo conocido como Estrotamundo de Carabobo el último campeón de la Copa LPB y la llegada también de Indios de Caracas uno de los nuevos equipos de expansión para totalizar los 18 equipos que estarán en el torneo recordemos que repiten los mismos 13 con esas dudas que nos contaba el compañero Raúl Ceño sobre gladiadores de Anzoategui y su posible salida pero en principio salvo ese caso repetirían el resto de equipos de la primera ronda se sumaron ya cocodrilos taurinos de Aragua y héroes de Falcón y ahora estos dos equipos se van a dividir en dos conferencias dos burbujas una en Margarita otra que se cerrará en Caracas y bueno estaremos atentos a todas las novedades porque si bien se van produciendo fichajes gigantes de Guayana están renovando a la mayor parte de sus jugadores lo mismo que partan de Instituto Capital el campeón los dos finalistas de esa primera Superliga que han sido los que más se están moviendo en el mercado sobre todo asegurando ese núcleo y que más tenemos aparte de Uruguay y de Benítez la tenemos ya como vienen comentando los compañeros en Ucuradio arrancó la Liga Argentina la segunda división del país arrancó la Liga Femenina y muy atenta desde a todo lo que pasa en Ucuradio nuestros compañeros que más tenemos destacar un nombre que se está haciendo habitual en nuestro noticiero natino en nuestro repaso al rendimiento y al transitar de los latinos por el mundo la Venezuela Daniela Wallen otro grandísimo partido en Islandia 37.17 rebotes igualando su su marca de anotadora con Keflavis con el líder invicto de Islandia está liderando la Dominos League con un balance 7-0 que se paró por el invierno y desde que volvió el torneo está la Lero venezolana en un nivel prácticamente increíble liderando en varios rublos el torneo y vemos con este 37.17 rebotes clara candidata por mucho al MVP de seguir en este ritmo ¿y qué más nos queda? Tres apuntes cortos Real Esteli ya se está moviendo para la Basketball Champions League firmó a Javier Mojica y Alexander Franklin así que va a ser el tren del norte se va a convertir en el tren boricua del norte porque se suman a Yerrel de Jesús se suma a David Rosario se suma a Jared Ruiz un equipo muy boricua para defender al campeón nicaragüeño ¿qué más tenemos? Brasil sin en parón en la competición hasta el día 24 y los tres de cabeza que venimos contando siempre Flamengo Mina y Sao Paulo 25 y 26 y 27 de febrero será la próxima fecha también para Argentina la aceleración del Final Four de esta primera parte del torneo de este Super 20 y por último cerramos con algo de selecciones uno de los de los primeros invitados que tuvimos en el programa no recuerdo que no sé si fue el cuarto o quinto programa charlamos con el con el coach con José Neto después de la primera ventana con Angola conectamos con con Angola directamente para hablar con el entrenador brasileño y nos dio su su balance después de los del debut con Angola a nivel internacional y hoy tienen partido hoy también arranco la ventana en África se vienen dos días con la con la burbuja en Túnez y ahora arranca la burbuja en Camerún donde tomará acción Angola el Angola contra Mozambique a la a la 8 de hora de Camerún y después tenemos el sábado repite partido el equipo angolante queño también deseamos suerte al coach José Neto que más allá del balonceste latino siempre nos acordamos de los latinos por el mundo y yo voy viendo que se nos acaba la hora una pena porque esta esta hora de la de la casa del balonceste latinoamericano aquí en Ucurradio y os digo lo de siempre para despedir siempre me repito pero seguid toda la actualidad del baloncesto en el www.canchalatino.com con todo el equipo de Cancha Latina y por lo demás cuídense como siempre digo y nos vemos el próximo viernes con todo lo que haya dejado toda esta ventana de la BNICAP y estamos preparando un programa con invitados estelares y nosotros cuando decimos algo es porque lo tenemos y lo comprobaremos durante la semana hasta el viernes que viene en el próximo viernes que viene con la BNICAP de la BNICAP de la BNICAP de la BNICAP que tú te digas yo sé que te gusta de la BNICAP de la BNICAP de la BNICAP